Amigo, Edu, gracias papi, saludos hermanos En el escenario la chinita más bonita, Esperanza Oye Esperanza, baila, baila En Araquimpan, en Isla Cusco, cantando, bailando Con mis amigos tomando cerveza, todo el amanecer Yo soy soltero, libre, muy libre, para cualquerita Venga a mis brazos, baila conmigo, paisanita millán En Araquimpan, en Isla Cusco, cantando, bailando Con mis amigos tomando cerveza, todo el amanecer Yo soy soltero, libre, muy libre, para cualquerita Venga a mis brazos, baila conmigo, paisanita millán Eso sí, eso sí, chonita, cantando, bailando Galera, dime, dime, dime con cesarita, cómo te sientes Brambi Guaycho, salud Brambi ¿Dónde está Brambi? Y ahí está Maurito Cuba, amigo de mi vida Salud, 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 salud Salud contigo, maestro Señora Nemesia Allá, está por ahí Toda la familia linda de Sausola, lindo Rosalía Roque Mirá, amigo de Girsian Cristian Cueva, casi digo, Cristian Cueva Gracias, Cristian Familia Roque Franklin Huaycho Rufo Huaycho Familia Gisle El surro de Bacurani Familia Roque Oye Edison Soltero, ¿verdad? Esta vueltecita Y otra vueltecita Esta vueltecita Y otra vueltecita Mire cómo bailan mujeres Mire cómo bailan mujeres Mire cómo bailan mujeres Dale, dale, dale Esa pollerita Tinturita Díselo, díselo Mentira, una mentira Que dice te quiero Te adoro, Mariela Cuántas veces yo te he dicho Mentira, mentira, mentira Mentira, una mentira Que dice te quiero Te adoro, Mariela Cuántas veces yo te he dicho ¿Dónde está la mentirosa a saber? Que orque me dices Que orque he pasado Solita, estás muy triste Solita, de gracias Seguramente ella está marchando Dejándote abandonada Así Al que me dices Que orque he pasado Solita, estás muy triste Solita, te quedaste por traicionera Seguramente ella se ha marchado Dejándote abandonada Díselo, díselo, díselo Señora Soledad Jondo Señora Yanet Señora Victoria Señora Birma Son canciones que cantan ustedes Esa manchita de mujeres Los canciones de nuestro pastosito corrigerano Y los sensuales del Perú Los únicos Mentira, mentira Que dice te quiero, te adoro, Mariela Cuántas veces yo te he dicho ¿Dónde está la mentirosa a saber? Mentira, mentira Que dice te quiero, te adoro, Mariela Cuántas veces yo te he dicho Díselo, díselo a las mujeres a ver Que orque me dices Que orque he pasado Solita, estás muy triste ¿Dónde está la solitaria a saber? Seguramente ella se ha marchado Dejándote abandonada ¡Oh, sí! Que orque me dices Que orque he pasado Solita, estás muy triste Estás triste, solita Seguramente ella se ha marchado Dejándote abandonada Díselo a las mujeres a ver Para esta noche Mirá, amigo Que le sirva Camilla Silva, para ahí Al fondo Perito Roque ¡Robercito de Arande! ¿Y dónde estás? Primo Hugo César Mentirosa, falsa Hugo César, lo ha hecho ¡Salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Uno! ¡No salió, roque! Mentira, mentira Te ofrecen dinero, riqueza, grandeza ¿Cuántas veces yo te he dicho? ¡Mentira, mentira, mentira! Mentira, mentira Te ofrecen dinero, riqueza, grandeza ¿Cuántas veces yo te he dicho? ¡Hola, tinta que andamos! Pero sin embargo Interesada Que fuiste por su dinero ¡Por dinero, por Dios! Has despreciado Mi amor sincero Ahora, ahora le estás llorando ¡Ey! Interesada Interesada Te fuiste por su dinero Pero sin embargo Interesada ¡Esta no es llorado! John Phillips H.I.M. Producciones Perú ¿Dónde está a apreciar Hugo César Choqueneira? Por al fondo le veo La mancha de Hugo César Choqueneira Renacita Ojoaigua Mi gran amigo César Gispe Camilla Gispe por ahí en el fondo ¡Toma, brinda la cervecita! ¡Y chaval! Mentira, mentira Que dice te quiero Te adoro a Mariela ¿Cuántas veces yo te he dicho? Nicolín, Nicolín Mentira, mentira Que dice te quiero Te adoro a Mariela ¿Cuántas veces yo te he dicho? Así de mentiroso Que ahora que me dices Que ahora que he pasado Solita que estás muy triste Solita que estás muy triste Solita que te quedaste Choqueneira Seguramente ya se ha marchado Dejándote abandonada ¡Así, sí! Que me dices que ahora que he pasado Solita que estás muy triste Solita Seguramente ya se ha marchado Dejándote abandonada ¡Ya sé que te he abandonado, Charito! Ya no me importa tu amor, amor Búscate, búscate en otro querer Yo también ya tengo otra mejor Que me quiere, que me adora Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, familia, linda Los amigos de Checa Gracias, gracias, mi novio Nicolín El hombre más soltero de Checa Que se busca Que se busca, dice Oye, Cristian Chino Gracias, Cristian Solterito Solterito, solterito por ahí Una botecida en los hombres Y una botecida en mujeres Y una botecida en los hombres Y una botecida en anones Esa botecida Y una botecida Y esa botecida Y otra botecida Arriba mujeres arriba Elías, bravo Arriba mujeres arriba Venga pa' acá, venga pa' acá Arriba mujeres arriba Baila, baila, baila Eso es Franklin Javier, bravo Sixto, baima Ay, ay, ay Rosa, rosa Arriba mancha de mujeres Gracias, gracias Soledad Condo Llegó la alegría Vio la cerveza Vio la huelga Soledad Condo Y además de sí Señora dirigidora El 15 de Estafa, dice Señora dirigidora Yolanda Soledad Quisfe Flores Gracias, gracias La manchita de mujeres Ahí está Baila y goza Oye, Alex Toma, toma, toma Las mujeres toman esa noche ¿Verdad? Río Muchas gracias Gracias, de verdad Dios mío ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡V經ve la alegría? No hay